La historia de los autores Las piletas, Andalucía y Historia y libros de actas como Inmedio Orbe y Sanlúcar de Barrameda y la primera vuelta al mundo. En una lista de más de 20 publicaciones que gira en torno a la historia y la antinicultura, otras de sus pasiones, destacan artículos como la columna infantil militarizada de Sanlúcar de Barrameda o la marina alemana en el Guadalquivir y la publicación del libro Guerra Civil y Represión en Sanlúcar de Barrameda, Estados Últimas, junto a José María Hermoso. Su actividad como investigador y escritor viene complementada por su gran afición al coleccionismo, gracias a la cual hoy nos encontramos aquí, en esta sala del Castillo de Santiago. El papel antiguo, como él lo define, ha sido el hilo conductor que le ha llevado a formarse como investigador, concedenciante, comunicador y escritor. Ha publicado recientemente el libro La industria bodeguera de la provincia de Cádiz en las exposiciones nacionales y universales del siglo XIX. Actualmente dirige y presenta el programa de televisión Café de Levante, cuya filosofía es dar cabida a la cultura en todas sus vertientes, no solo centrándose en Sanlúcar. Café de Levante es un programa abierto a toda la provincia de Cádiz. Tiene la palabra Rafael Montaño García. Bueno, Carmen, muchas gracias. Muy buenas tardes y buenas noches a todos. Para mí es un verdadero placer estar hoy aquí, en esta sala, en este espacio. Además, me voy a quedar con las frases que digo Carmen en su momento, cuando hablamos de hacer la presentación del libro aquí, porque realmente cerrábamos el círculo. Y es verdad, cerrábamos el círculo. Estamos en la misma sala donde esos presos estuvieron sufriendo esa represión. Con lo cual, era una manera bonita de cerrar todo este trabajo de investigación que empieza hace cinco años. Quiero agradecer, por supuesto, no puede ser de otra manera, al presidente de la Diputación, Juan Carlos Salimbois, a la diputada policial Lucía Rubio, que está aquí con nosotros, y que ha sido parte fundamental para que este libro esté hoy aquí con nosotros, encima de la mesa. Por supuesto, a Carmen Sanlúcar, por su presencia, a la doctora Mora. Carmen Dado, como representante del castillo, a la doctora Boada, igualmente. Mi agradecimiento por hacernos lo fácil, por hacernos partícipe de este gran edificio tan histórico, que me encanta, Historia Alberta. Y, por supuesto, a mi amigo Rafael, por ese magnífico prólogo, que nos sale el libro, y además, por su ayuda, en este momento, de más atasco. Bueno, yo voy a dar un pincel de datos de cómo surge realmente el libro, porque el libro, en su origen, el germen del libro, evidentemente, es la fotografía. Y no surge como un libro en sí. Como amante, como ha dicho Carmen, del papel antiguo, consigo esa fotografía, y en el momento que llega a mis manos, aunque hay una historia que contar, porque correo la fiel y se carga 32 días perdidas. Por lo cual, hay un momento en que el trabajo estuvo a punto de irse al traste, porque no tenía la foto, ni incluso la cara. Estaba tapada, como el vendedor me dio una fotocopia en su momento, ya después me dio la original, estaba tapada, por lo cual, tuvimos un momento en un poco donde realmente no tenía ningún material. Al final, conseguimos una imagen, y yo en el primer momento, lo primero que pienso es, delante mía tengo la fotografía, la imagen gráfica de San Lúzcar de Barraneda, para mí, más importante y más impactante del siglo XX y del siglo XXI. Cuando hablo con mi compañero, yo rápidamente sabía que Chema iba a ser el compañero de viaje, le cuento el proyecto, tengo grabadas las frases de él, de compadre, esto es muy grande, esto es muy horto, entonces le digo, oye, ¿qué hacemos con eso? Vamos a hacer un artículo de investigación, como digo, era el género. Empezamos a trabajar, sobre todo porque teníamos que poner en un espacio, en un contexto tiempo, la imagen. ¿Por qué? ¿Por qué se había hecho aquí? ¿Por quién la había hecho? ¿Por qué había terminado en un archivo alemán? ¿Quién era el que la había hecho? Había una serie de preguntas que nos lleva, como almas que somos de investigación, a profundizar. En un poco espacio de tiempo, quizás tres o dos semanas, ya teníamos el artículo elaborado, y habíamos descubrido que la crisis marina alemana se hacía esas rutas, no desde el trecho de armamentos y de militares y de vigilancia en la zona de Cádiz, en la zona que será de Cádiz, esas rutas hacia Sevilla y todo el Mediterráneo. Ya descubrimos que había venido un torpedero que era de Wolf, que había atacado en el puerto de Bonanza, en los últimos días de septiembre de 1936, y que dentro de ese torpedero venía un fotógrafo con un ser idónimo que se llamaba Arjen Llanes. Este señor había hecho una colección importante de fotografías, que es así, las tiene también Chema, donde se ve el recorrido que había hecho el torpedero por todo el Mediterráneo. Y una de esas fotos, que era la foto de los presos, por detrás había un papelito pegado que ponía en alemán comunistas encerrados tras los viejos cerrojos y barrotes del castillo de Salud. Empezamos a hacer la investigación, terminamos el artículo y se publica en Andalucía en el historio. Pero realmente nos habíamos quedado con ese mal gusto, ¿no? Porque nosotros queríamos averiguar quién era la gente que estaba en esta foto. Entonces emprendimos la segunda parte del trabajo que no libro, que era el trabajo de memoria oral. Empezamos, tanto Chema como yo, a reunirnos con personas mayores de esa época, personas con más de 90 años, con 100, 104 años, a las que les enseñábamos la imagen y intentamos ponerle rostro a la imagen. La verdad fue un trabajo difícil y que no dio los resultados que queríamos. Con diversas cuestiones no llegamos, ¿sabes? Sabemos algunos de ellos, pero no queríamos. Había personas que realmente no recordaban y hay otras personas que literalmente sentían todavía miedo y respeto. Con lo cual ese trabajo lo tuvimos que aparcar. Entonces tuvimos la idea de decir, oye, una manera de intentar desunir esta madeja es acercarnos al libro de los presos. Un libro de San Lucas que podéis ver todos desde el archivo y que están todos los presos desde el 1 de enero de 1936 bajo la Gobernación Republicana hacia agosto, a la mitad de agosto del año 45 donde se encuentran, pues todas, digamos que el ambiente prevélico, el ambiente bélico y el ambiente represivo. Cuando cogimos ese material sabíamos que teníamos un material de tiempo y ese material era muy interesante de transcribirlo. Una letra de definable, nos costó muchísimo trabajo poder rescatar los nombres, los apodos, los trabajos, y gente no solamente de salud, la gente de todas las poblaciones de España, incluso fuera de la vida. Cuando terminamos de hacer ese trabajo, esto es como todo, empezamos con esa sinergia, ese camino paralelo de, bueno, ya que estamos, y ya que estamos, pues ya que decían Carmen el otro día, y es verdad, empezamos a investigar, al entrar en el archivo, el archivo de San Lucas, el magnífico, una documentación ordenada, una documentación genial, y que se había escrito sobre San Lucas, sobre la guerra, pero nos dimos cuenta que había muchísima materia que no se había dejado. Y era porque lo que llegó a ser, realmente, lo que es el corazón del libro, ¿no? El libro de Presos es el corazón, me creen que hay una foto y el libro de Presos es el corazón. Con Chema empezamos a transcribir documentación, tengo que decir que el archivo se ha hecho de la siguiente manera. Hemos transcrito más de 4.000 documentos, más de 4.000 documentos de punta a punta, transcritos a Word o a PDF para poder trabajar. No solamente del archivo de San Lucas, sino archivos eclesiásticos, archivos penitenciarios, archivos particulares, archivos de toda España y para que fuera de ella. Después de haber escogido toda esa información, os voy a poner un ejemplo que lo utilizo mucho, y es que cuando teníamos toda esa información ya hecha, es como si tú coges un puzzle de 9.000 piezas y la vuelves encima de la mesa. Ya lo tienes hecho, lo tienes transcrito, pero ahora tienes que componer ese puzzle. Y empezamos pieza a pieza, utilizando las fuentes que ya estaban publicadas, más las que habíamos encontrado, a recomponer ese gran puzzle. Y ese puzzle fue el que nos llevó, realmente, a conseguir este trabajo que está hoy aquí publicado. Voy a hacer un pequeño resumen del índice del libro. Ya le paso la palabra a mi compañero para que os siga contando. Nosotros tenemos un primer capítulo. El libro tiene otros capítulos. El primer capítulo sería San Lucas, durante la Segunda República. Existían muy buenos trabajos. Antonio Viejo Fernández se centraba en su momento genial sobre la Segunda República de San Lucas, la información que habíamos mostrado. Empezamos a trabajar en ese primer capítulo. San Lucas, en los meses previos a la guerra civil, enero y junio de 1936, el ambiente prevé, los partidos en la calle, los sindicatos en la calle, el movimiento obrero, todo eso es lo que hace ese subcapítulo del primer capítulo. Ya en el capítulo segundo, vamos a encontrar los días de la Revolución, lo que realmente se puede considerar como la guerra en San Lucas. Desde el 18 al 21 de julio, que es cuando los movimientos anarquistas y socialistas, que era lo que actualmente había entre el mundo obrero, comienzan a organizar la defensa de San Lucas. Y al día 21, San Lucas cae en manos sublevadas, en manos del ejército sublevado. Ahí encontramos los subcapítulos 19 de julio, 20 de julio, 20 de julio, 20 de julio, donde hablamos todo lo que pudo acontecer en esos días. En el capítulo tres tenemos los meses del terror. San Lucas ya ha caído en manos fascistas, ha caído en manos de manos sublevados. Con lo cual tenemos esa depuración en todos los aspectos. Empiezan los fusilamientos, empiezan los encarcelamientos, empiezan la persecución. Dentro de este capítulo, que serían los tres, tenemos los subcapítulos, que serían los comandantes militares de San Lucas de Bajamera, de enero del 36 a enero del 37. Tenemos una mini historia que era de Enrique Sánchez García, una historia muy sorprendente, de un militante sanpeño que termina siendo la cúpula del Partido Comunista de Madrid. Ahora Chema ahondará un poquito más. Tenemos el hundimiento del vapor Lanzo, tenemos la fortificación de la costa, tenemos la marina alemana en el Guadalquivir, que es el primer artículo que hicimos, y tenemos la vida social en San Lucas ya bajo el régimen franquista y cómo se organiza la gobernación de San Lucas. El capítulo cuarto es la prisión de San Lucas de Bajamera. En este caso, las dos prisiones que estuvieron en activa, esta del castillo y la que está en la plaza de la Bajamera. Dentro de sus subcapítulos tenemos la prisión en el castillo en su primera etapa, la cárcel municipal en su segunda etapa, y tenemos la reapertura nuevamente del castillo como prisión y la redención de penas por el trabajo, la libertad condicional y las penas de detención. El capítulo cinco es un capítulo que hemos utilizado la fuente documental íntegra, que serían en este caso los informes de conducta. Hacemos una serie de personajes de un momento, de personas que sufrieron esa persecución y copiamos íntegramente para que vean vosotros cómo era esa documentación que van a su elevado íntegramente, cómo era la manera de actuar, la manera de poner las cosas y de hacer sus investigaciones. Capítulo seis sería la ley de responsabilidades jurídicas en rotaciones de bienes, con dos subcapítulos, los expedientes que se hicieron en la rotación y otros expedientes del mismo tránsito. En el capítulo séptimo tenemos la represión en la enseñanza y como subcapítulos tenemos los centros de enseñanza y el inicio de la represión en los profesores. En el capítulo octavo ya tenemos los fallecidos por el bando sublevado. Un libro de historia que habla de historia y por supuesto tenemos que hablar del bando contrario. Hablamos del bando sublevado. Las batallas, sus generales, dónde se discusieron las copas que salieron para el frente y por supuesto el cuadro con las diferentes víctimas que cayeron en combate por parte del bando sublevado. Y terminamos con conclusiones y los anexos documentales que es donde vais a encontrar el libro de presos íntegro y algunas historias más. Bueno, y por mi parte yo le paso a la palabra a Chema. Yo, antes de despedirme sí es verdad que me gustaría contar un poco las sensaciones que hemos tenido en los pasados por momentos muy difíciles. Una vez me decía que hablaba más con Chema que con con ella y luego hemos dado cinco años trabajando incansablemente pero para ver que el resultado creo que ha merecido la pena y eso pues espero que para vosotros lo cumple y que sea un libro interesante y que lo aporte muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. José María Hermoso Rivero historiador sanzuqueño se licencia en historia por la Universidad de Granada y actualmente ejerce como profesor y jefe del Departamento de Ciencias Sociales Geografía e Historia del Colegio Compañera de María de Sanlúcar de Barranera. Es autor del blog cultural Historia de Sanlúcar Contemporánea desde el año 2010 y ha sido colaborador de programas como Testigos Hoy de Canal Subtelevisión en la sección cultural del diario Sanlúcar Información y en Diario de Cana. También junto a Rafael Montaño García coactor de este libro en el programa de Canal Sur y la Memoria dirigido por Rafael Guerrero. Gran diputador de la historia sanluqueña nace de ello sus más de 60 publicaciones entre las jornadas de arqueología del Bajo Padalquivir y congresos como el primer congreso internacional de la primera vuelta al mundo destacando su trabajo sobre Jerónimo Sánchez de Carranza un humanista en la Sanlúcar del siglo XVI. Entre sus últimos trabajos cabe mencionar títulos como La Marina Alemana en el Guadalquivir Represión Franquista en Sanlúcar de Barranera un sanluqueño en el Valle de los Caídos Historia de Antonio Fernández González y el libro de Resivir y Represión en Sanlúcar de Barranera que hoy se presenta. Todas en colaboración con Rafael Montaño García. Junto al mismo autor han participado en los cursos de verano de la Universidad de Cádiz con la conferencia de Castilla y de Santiago de Sanlúcar Nuevas aportaciones documentales sobre la represión franquista en la provincia de Cádiz. Ahora sí tienen la palabra de la Universidad de Sanlúcar de Barranera que es una parte de este trabajo. A Miguel que antes de la intervención que es y ella suena que cuando cuando enseñamos el trabajo muy bien ve el libro de presos que se le abre los ojos y dice hay gente de tarifa no sé hay gente de tarifa y después otro momento que ya le impactó mucho fue cuando Rafa le pedimos la foto original de los presos que dice Celestia que alguno podrá pensar que es una foto así no es esto y vería con los días de 1885 años de historia y yo no sé si fue por eso pero cuando abrió el libro digo esto hay que publicar y encima no añade que fue recién y ya entonces recuerdo que dice de la luz con una traducción de vamos a terminar o vamos a terminar pero lo primero tengo que agradecer la asistencia a todos por supuesto hay un tema ¿vale? vale y nada es un trabajo duro y también te voy a decir que ha sido bastante sacrificado primero por las circunstancias de nosotros hemos sido padres de dos niños y lo que ha sido trabajado con dos niños pequeños es bastante que se hemos sido nuestros niños más pequeños han sido justos con este eso lo primero pero ha sido plenamente satisfactores duro también muchas veces en algún sentido es sencillo ¿dónde estamos metidos? eso es lo primero un tema como este causa mucho el esquema el otro día aquí me preguntaba ¿y había escrito un libro de la que decía sí? y yo decía ¿y dónde hay que buscar la documentación? y dice ¿en el archivo de esa boca? en el archivo de esa boca hay documentación de los vídeos no, no, nada hay cuatro mil documentos ¿no? eso vamos a empezar por ahí y una frase que decía Julián Casanova decía sin archivos no hay historia y es cierto este señor lo pone un seco delante o detrás de hecho el libro y el archivo la misma metodología que aplicamos para un trabajo del siglo X no se tiene página que lo hacía esto es lo mismo que hemos aplicado eso ¿por qué? en el café no escuchaba la pregunta cinco años ¿por qué? no he decidido una temporada de el café porque la gente se dio verdad cada vez enseñamos una foto y vamos he hecho una foto y decíamos la palabra guerra civil y la gente se dejaba en banda entonces por aquí no puedo decir bien voy a decir mi premio entonces lo primero de hacerle a Aniele García Autí que fue la que como orientó su trabajo no sé por su pito pero no sé por su pito pero no sé por su pito y se me ha ido a hacerle a Cristina a Carlos y a mi compañero por el botán con Juan que se ha ido a José Antonio Viejo que es un maestro del que nosotros hemos seguido su paso y le voy a resumir a tener conciso el libro en algunos aspectos generales el primer capítulo en el que trata de la Sanduca en 1936 lo que transcurre es sobre esos meses previos a la guerra las manifestaciones que se encuentran habla gente que le duche con el uso y el otro día me decía una compañera de trabajo me decía os puedo dar el estilo que quieras pero documentado está hasta la última línea no hay línea del libro que no tenga una nota al pie de página en los documentos eso ya es San Cris aquí demostramos en el primer capítulo como no hubo realmente salvo con una conflictividad hacia el otro parte de la derecha realmente aquí el movimiento se lequista que se salió a mucha gente y fue la CNT el gran sindicato y de hecho hay que reseñar y lo dicen en los documentos que si alguien quería trabajar en San Lucas tenía que pertenecer a la sanduca esto es una realidad después desarrollamos en los capítulos que son magníficos esto fue un rodillo de trabajo porque ustedes imaginan cogir pequeñas historias unidas todas para que tengan un sentido aquí te damos un documento y hay un tal de forma para darles una narración con sentido eso primero ahí demostramos que se producen víctimas desconocidas ¿por qué? porque durante esos sucesos del 19 del 18 al 21 de julio hay enfrentamientos entre los sindicatos la Guardia de Peril y ahí incluso hay víctimas que nosotros hemos encontrado para este libro hemos tocado unos archivos que no estaba muy muy trabajado en que se había aplicado porque ahí nos daban la narrativa y tal que era el registro civil y un archivo que mereció la pena aunque los resultados no fueron a mi comentario de la raza no mejor pero ahorita es el alma que es el archivo del seminterio de San Antón que yo me acuerdo con Dani que os hará suerte aquí no se necesitar esas tardes que hemos pasado ya sentado en la oficina del seminterio los dos salíamos a trabajar y nos sentaban y venga y a mi casa venga lápiga venga claro si no lo conté yo les daba mucha información el tercer capítulo nos narra los meses del terror aquí demostramos y queremos pensar totalmente en la razón de ello como las autoridades militares de San Lucas en un principio en un principio no pretendían fusilar serían presionados por el general Badena que viene a San Lucas y dice que hay que meter mandulando eso es una realidad y de hecho está tan sencillo como que Badena viene el día 8 de agosto y lo funcionamiento empieza el 9 eso es una realidad documental y después sigan sucediendo los asesinatos y aquí encontrarán una serie de tablas con víctimas tan conocidas como otras víctimas que era la documentación y que a día de hoy incluso apareció dos hermanos en el libro registro del cemeterio que mueren el mismo día un 31 de agosto y los dos hermanos mueren un 31 de agosto pero el problema es que nosotros somos historiadores no pasamos documentación que no hay documentación sobre eso entonces yo no puedo ni confirmar ni desventir que se produjera por la herencia después tenemos el capítulo 3 que lo puedo decir que es el castillo el castillo como prisión donde demostramos cómo coexistieron esos dos hoy en un día muy especial Carmen lo decía que yo no quiero pasarse diseñando porque casualidad lo decía estamos prácticamente en el mismo día que se hizo la foto y en el mismo sitio usted piensa la escena una treintena de presos aquí y de repente por esa puerta entra un oficial alemán y le he hecho la foto y quedaría bueno quedaría palito en esta que es la de mi compañero en el capítulo 4 le mostramos cómo poesís en las dos expresiones brevemente cómo la de la plaza de la paz el tipo conservatorio y esta se mantiene y hay un detalle muy interesante que encontramos en un documento que me pareció revelador cómo aquí en San Lucas se estaba pensado establecer un campo de concentración en la calle se llamaría alcaide central tenemos este documento sin embargo casualidad de la vida no sabemos por qué posiblemente el documento se pierde en las autoridades alberen que funcionan en un centro penitenciario como este que podía haber dado una gran cantidad de preso decidieron recatar el campo de concentración de la calle y de la central absolutamente rota por donde pasaron casi 1200 presos que estaba el compañero de los valos en todo adiós un tesoro que tiene salud que no 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 en el año que el gobierno franquista hace una redacción de fichas de todas y más personas mete por ti y ahí se ponía antecedentes como la unión del bando nacional buen comportamiento muy bien ustedes piensen hasta qué nivel llegaba el control de la población que yo me encontré a mi abuelo me acuerdo que el único delito que había con menos un tipo sospecha era que tenía 15 años y era alumno de bachillerato se desimaginaba la única sospecha bueno que ocurrió todas esas fichas se enviaron primero a la escorial al centro de documentación policial después pasaron a la mano con lo que se llamó archivo de franje hoy en día archivo en muchos pueblos esas fichas se perdieron se despegaron se destruyeron pero en San Lucas y gracias a mí y gracias a ti lo conceptamos se quedaron las copias de calco cuando nosotros notamos las copias de calco nosotros anunciamos más de mil fichas de toda la población por eso cuando dice Rafa hemos mirado yo hace mil documentos arrancé en la cimácula que soñamos en la cimácula 5.239 no se me acuerdo pero aquí te da la vida porque ya no lo necesito a la cimácula después pasaríamos en el expediente de conducta lo que hemos hecho en el expediente de conducta es añadir los más jugosos ojo espero que nadie se moleste pero que no con el lenguaje no es una restricción exacta de los documentos que no es lo que nosotros pensamos es lo que ponen los documentos como ejemplo después tenemos incautaciones en un capítulo muy interesante porque desgraciadamente no ha habido ahí una nada hay un documento muy interesante donde se habla de los camiones que se confiscaron para trasladar a los pesos incluidos matrícula nombre del propietario hasta el número de bastidores de la cimácula y después si no me vuelvo mal tenemos un documento que a mí especialmente me gustó mucho que era la depresión en la enseñanza como el sector del profesorado fue uno de los más atacados por la dictadura y aquí uno de los datos siempre en todos los capítulos hay cosas que uno se le queda como encontramos por fin el último indicio de uno de estos maestros salduqueños que no sabíamos dónde estaban que era tirado franco sí no creo que no no lo acuerdo no hay ni pieza tirado franco y este hombre yo consultaba con los compañeros de Roca con Santiago Moreno que está allí y decía ¿quién es que sabe esto? me decía supuestamente las agentes morales dicen que le salió de Roca y va a ser luta bueno pues tú le contamos un documento porque la viuda de tirado franco pide que le den la paga de viudedad pero el problema es que no puede demostrar que se ha ido muerto y empiezo a mover papel y dada su edad que esto es que no lo consiguió que encontramos una denuncia donde dice bueno una denuncia sí un testimonio después de la bueno después el guardián de la guardia municipal la comandante dice Manuel Pirado Franco entró en esta comandancia el día tarde es decir de aquí no salió y eso es una verdad que impacta como demostraba ahí como este hombre entró en la declaración musical y jamás salió y después tenemos los fallecidos por el mando sobrevado que obviamente nosotros como historiadores teníamos que tocarlo ¿por qué? porque yo no puedo yo tengo que ser honrado yo me encuentro un documento y yo tengo que transcribirlo analizarlo yo no puedo mirarlo para otro lado y además ahora le voy a añadir más datos cuando yo me encuentro un documento donde me dice el furanito de tal caído por España no sé qué tú coges el libro de presos y te das cuenta que ese hombre tenía sus dos hermanos de cárcel entonces no, ve que idiología podía tener una persona que tenía sus dos hermanos de la casa o te cuenta otro que te dice miembro de la CNT entramos al ángel en contextos bélicos la gente hace lo que sea por sobrevivir y si no miren ustedes los granos eso es si la historia muchas veces se repite y un dog bueno encontramos el archivo militar de raza del que es un salubreño que participa en la edición azul como tantos otros pero la casualidad que el portugués está entra en la edición azul porque tiene a los hermanos de la casa o sea que en este momento no tenía esta palabra de la biología claramente si no lo hizo con la secundaria después tenemos los caballeros que es una tabla muy interesante alguno incluso cuando lo viene antes yo conocía fue en el interior porque después esta gente el infrancismo el tablo fue en un puesto de trabajo que era todo el mundo tenía un estango yo me he recordado mucho antes y todo el mundo tenía un estango bien después hay un capítulo que para mí desde el punto de vista de la casa también es una pura novela yo creo que todo ha hecho hasta una serie de Netflix que es el caso de la vendanza de Juan José del Sol que ya sacó a la luz en el mirado José Luis Gutiérrez Molina nosotros pedimos la documentación y lo desarrollamos y después no me quiero aburrir mucho ya el libro de beso que para nosotros ha sido la joya de la economía y este libro aunque se llame guerra civil en San Luján no es guerra civil en San Luján es guerra civil en toda la provincia de Cali eso lo comprendió entonces yo este libro tiene dos funciones una como documento histórico y dos como herramienta para las víctimas y termino con esto si escribí el libro ha sido apasionante lo va a momento cuando hemos encontrado a varios familiares de la cita que no la conocían digo tres que hemos encontrado la familia de Pablo Fernández aquí para hacer encontrar a los familiares la familia de Diego donde está y hace un mes eso es lo que estoy no sé lo que voy a decir hace un mes nos pusimos en contacto por fin nos lo pidieron desde Navarra un salveño que fusilaron en el fuerte de San Cristóbal y gracias a Dios posiblemente en un futuro desde la gobernación de Navarra que ha supuesto un trato en ello y en un futuro próximo se aclararán los restos desde Pamplona y San Juan el libro está aquí ahora le toca a ustedes y el tiempo les dice y se va a ir al fin muchas gracias aplausos 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 bueno aquí finalizamos el acto de presentación presentación del libro y a continuación los autores van a firmar ejemplares vale vamos a empezar por ahí así que por favor vamos a empezar